Hola, los saluda sin mucho de retropés que vamos con la publicación de mañana. Estoy un poquito gangoso porque vengo despertando, que terrible todo. Partamos con las subastas como siempre. Sonic 3 de SEA Genesis en muy buen estado como se ve. Tenemos también el Simpsons Bart Space Mutant que está en muy buen estado con su manual que están viendo por acá, que está muy bonito, muy bonito manual y que viene con su dust cover para que lo tengan bien guardadito. También tenemos este Choplifter 3 que está en bastante buen estado como se puede ver. Tenemos en Noboard Kids, un juego muy rarito pero pueden ver que tiene desgaste en ambos levels, pero aparte de esos bien. Kiering Sting Gold que está relativamente bien, un poco sucio y desgaste ligerito pero bien dentro de todo. También en subasta tenemos este Simpsons Bartman que está en relativamente buen estado pero siempre esta parte trasera es muy amarillento porque este cartucho de Acclaim siempre no es de muy buena calidad. Donkey Kong 3 en bastante buen estado, 5 tornillos. Es un piquete o es piquete mínimo o en manchita, no estoy seguro, voy a decirlo en la publicación. Zelda 2 con algunas manchitas, desgaste estético en label, en cartucho como se puede ver. Double Dragon 2 de NES en bastante buen estado, desgaste mínimo, aquí arribita pero casi nada. También tenemos Mafia 2 de la PS3 que está completito con el disco, un poco de suciedad pero en muy buen estado. Enter the Matrix de PS2 con algunos stickers en la caja, con su manual en buen estado y el disco con un par de rayitas mínimas. God of War Ragnarok de la PS5 que está completo. Este trae un par de rayitas mínimas o un poco de suciedad. Un par de rayitas mínimas pero se jugó bien. Tenemos también el Resident Evil Village que viene en esta cajita metálica como lo pueden ver acá, con este código del Reverse sin usar, aunque creo que ya no se puede encontrar gente jugando pero por si acaso, con el disco en excelente estado. Sin and Punishment de Wii, un fuegardo, que está completísimo, en muy buen estado, con el disco impecable. Y por otro lado también tenemos Metroid Other M, que está también completísimo, con el disco impecable. Y esas serían las subastas que les tenemos hoy. En juegos normales tenemos Nintendo NES, muchos juegos de Nintendo NES. Super Sprint en buen estado. Mario 3 en muy buen estado. Bill & Ted, que está en buen estado también, de gaste muy ligirito. The Goonies 2 en buen estado, con un poquitín amarillento por arriba y un poquito de sticker. RC Pro Am, en excelente estado. Mario 3, con harto daño en el label como se puede ver. Creo que este tenía una pista reparada, o un par de pistas reparadas. Rat Racer de la NES, en buen estado, un poquitín rayado por detrás. Dragon Spirit en excelente estado. Nesplay Action Football en excelente estado. Captain Skyhook en excelente estado. Robocop en excelente estado, un poquitín rayado el label trasero. Y este Mario en buen estado, pero con un poquito de zoom fade por arriba. 5 tornillos. Y terminamos con los últimos de NES, que tenemos Fester Quest en excelente estado. Tiger Heli, 5 tornillos en muy buen estado. Silent Service en muy buen estado. Tetris en muy buen estado. Slalom, 5 tornillos en buen estado. Y el 2DR en muy buen estado. Este juego de la Zapper que es muy entretenido. Vamos a sacar algunos accesorios que tenemos por acá. Un par de Nunchuck, que ambos pueden ver que están en muy buen estado. Y un control que está nuevo de la Sega Saturn, que es moderno de la marca Retrodite. Que pueden conectarlo a PC, Steam, a todas las consolas que salen acá. Muy bonito como se ve. Aparte de esto, tenemos Atari 2600 que llegaron a algunos jueguitos. Ah, se me quedó este de NES, que es un cleaning kit de la NES, como se puede ver. Recuerdo que venía con... para limpiar. Sí, para limpiar. Y packs de la Zcover. Que tenemos un pack de 4, como se puede ver. Y otro pack de 4, como se puede ver. Sin logo. 2600. Vap and Jump, buen estado. Frogger, donde gaste muy ligerito. Super Breakout, en excelente estado. Vanguard, en muy buen estado. Y Circus Atari, en muy buen estado. Aparte de esto, tenemos un par de jueguitos en caja. En caja le tenemos el Defender. Que esta caja está en relativamente buen estado, pero está media despegada por todos lados. Así que hay que volver a pegarla. Pero después de pegarla, debería quedar relativamente bien. Las pestañas de arriba, media rota, porque para abrir este juego era necesario. Manuales y Copic del Defender. También por acá tenemos el Air Sea Battle. Que la caja está relativamente bien. Y también viene completo. Con su cartucho y el manual que está adentro. Y también este Missile Command, que está un poquitín aplastadito por abajo. Muy poco. Y que también viene completo. Sí, viene completo. Tenemos también por acá un par de jueguitos de Dreamcast. Tenemos Uga Buga de Dreamcast. Que está completo. Con el disco en buen estado. NHL 2K con la caja media rota, como se puede ver. Pero con algunas rayitas ligeritas. Chuchu Rocket, que está completo. Con su tarjetita incluso. Y con el disco impecable. Y el Busta Move 4, que tiene un poquito de desgaste en la caja. Está con su manual. Y con el disco con un par de rayitas ligeritas. Aparte de esto, tenemos un par de jueguitos de PC. Que me quedaron con algunas rayitas ligeras. Pero se probaron. El Redneck Rampage Rides Again. Que está completo, como se puede ver. En Jewel Box. Y este... Tiene... Ah, este lo dejé porque tenía un par de manchitas. Pero el disco está funcionando bien. Diablo 1. Que está... En buen estado. Con un par de rayitas ligeritas. Y el SimCity Classic. Que como es caja de... Big Box. No viene con carátula trasera. Y tiene un par de rayitas ligeritas. Está dando. Aparte de esto, también tenemos algunos jueguitos de Nintendo 64. King Griffith Jr. Sloof Fest. Que pueden ver que está medio amarillento y dañado al lado del trasero. Y con las patas traseras rotas. Se va a ir baratito. Mario 64. Un poquito rayado por Brian. Con un desgaste ligerito. Medio amarillento por detrás. Perfect Dark. Que está... También con una patita rota. Mínimamente amarillento. Y White Race. Que tiene un par de manchitas. Pero está en buen estado en general. También por acá tenemos algunos juegos de Xbox 360. NHL 10. Sin su manual. Y el disco con algunas rayitas muy ligeritas. Call of Duty Modern Warfare 4. Call of Duty Modern Warfare 4. Está completo. O sea Call of Duty 4. Con algunas rayitas ligeras. Más efectos. Está completo con sus dos discos. Disco 2. Con algunas rayitas ligeras. Y disco 1. Con algunas rayitas ligeras. Más efectos. Está completo. Con el disco. Con un par de rayitas mínimas. Y el Splinter Set Doble Agent. Que está completo. Con varias rayitas. Como se puede ver. Pero instala y funciona impecable. Nintendo Wii. Tenemos el Wii Play. Un juegardo. Que me gaste ligerito en la caja. Con su manual. Y el disco. Lamentablemente. El disco del Wii Sport. Así que es el Wii Play. Con el disco del Wii Sport. Por si acaso. El Wii Sport. Viene con algunas rayitas. Bien ligeritas. Tenemos también el Cars. De la Wii. Que viene completo. Con el disco. Con algunas rayitas. Muy ligeritas. Tenemos el Trombocenter. Second Opinion. Que viene con daño de humedad. Es la parte de abajo de la carátula. Como se puede ver. Con el manual. En buen estado. Y el disco. Con un par de rayitas. Muy ligeritas. Big Brain Academy. Juego de Trenillo. Que viene completo. En buen estado. Con el disco. Con un par de rayitas mínimas. Y el Epic Mickey. Que viene completo. Con el disco. En excelente estado. Un par de jueguitos. Un par de jueguitos. De play dos. Que tenemos por acá. El Scooby Doo. Mystery My Gem. Con harto daño. En la carátula. Por humedad. Con su manual. En buen estado. Y el disco. Con unas rayitas. Muy ligeritas. Como se puede ver. Y el boom. De la Playstation 2. Que viene completo. Con el disco. Con algunas rayitas ligeras. También. Aparte. Dos juegos de la PSP. Tenemos el. Socom Tactical Strike. Que está. Completo. Con el UMD. En buen estado. Y tenemos. El Mortal Kombat. Unchain. Que viene. Completo. Con el UMD. En buen estado. Creo que tiene una rayita mínima. Tiene una manchita. No es sucia. Tenemos también. Algunos juegos de la Sega. Ahí salió volando. Perdón. De la Super Nintendo. Y también. Letter Enforcers. En muy buen estado. Como se puede ver. Urban Strike. Mínimamente amarillento el cartucho. Primal Rage. También un poquito amarillento el cartucho. Y con desgaste. El label. Sticker. El label trasero. Desert Strike. En buen estado. Un poquito amarillento la parte trasera. También como se ve. También por acá tenemos. Jung Merlin. Con piquete mínimo el label. Un poco rayado el plástico. Como se puede ver. Con. Rallada la textura. Y rayado con plumón. Spectre. Que está. En bastante buen estado. También un poquito rayado el plástico. Como se ve. Tiny Toon Boost Luz. Que está. En excelente estado. Y el King of the Monster 2. Que está. En muy buen estado. Pero también rayado el plástico. Y con plumón. Un juego suelto que tengo acá. Después Juan. Está completo. Un poquito. Intentando quitarlo. Intentando quitarlo. Con el disco. En buen estado. Tenemos también. Algunos juegos de PlayStation 3. Aquí tenemos. GTA V. Está completito. Con poster. Con un par de reguitas mínimas. Turning Point. Que está completo. Con un par de reguitas mínimas. Yudraw Studio. Que está completo. En buen estado. Y el Splinter Cell Blacklist. Que está completo. En buen estado. Sega Genesis. Tenemos un par de cositas. Tag Sport Baseball. Completo. Muy buen estado. Sonic S Pinball. Que está completo. En muy buen estado. Para 32X. Tenemos este Vipto Racing. Que está en buen estado. Motocross. Que también está. En buen estado. Y este Desert Emulsion. Que tiene desgaste mínimo. En el borde acá. Está en buen estado también. PlayStation 4. Y cerramos. Madden 18. Completo. En buen estado. Battlefield 1. Completo. En buen estado. Battlefront Deluxe. Completo. En buen estado. Doom. Está completo. En buen estado. En buen estado. Call of Duty Cold War. Está completo. Con algunas rayitas ligeritas. Funcionando bien. Marvel Spider-Man. Completo. En muy buen estado. Technomancer. Está completo. Un poco rayada la caja. Pero en buen estado. Y este Spider-Man Miles Morales. Que es de PlayStation 5. Pero no viene con el código del 1. Por si acaso. Así que es solo el Miles Morales. Y que tiene un par de rayitas ligeritas. Se jugó. Y se instala. Y funciona impecable. Y eso sería la publicación. Nos vemos en la venta. Un interés. Sí, súper completo. Un interés. sea un amigo